Hola chicas, buenas noches, soy yo doña Gregoria, como verán aquí, aquí está la luna creciente todavía. Hasta el día 5 no tendremos luna llena, lo ve, hay nubes, pero está la luna ahí, tal y como yo os digo. Pues bueno, hoy vamos a aprovechar para hacer algunos hechizos maravillosos de luna creciente, ¿vale? ¿Vale? Lo ves, está el cielo un poco nublado y como veréis no se ve muy bien porque la tapan las nubes, ¿vale? Bueno, espero que os guste este vídeo, estoy contestando poco a poco a todos los Gmail y que Dios me las bendiga. Hasta el próximo vídeo.